Hola, buenas. Soy Elena. Hola. Tu vecina del cuarto B. Soy María. Encantada. Perdona que te moleste a estas horas, pero te quería pedir un favor. Me acabo de mudar y aún no me han instalado el wifi en casa. ¿Te importaría si paso un momentito y veo un capítulo de alguna serie? De la plataforma que tengas. No me importa la que sea. Pero es que hoy... Es que no hace falta que sea de una hora. Me vale con una de esas 20 minutos. ¿La que estás viendo tú? Yo es que no... no sé quién eres. No, pero sí, es que te entiendo. Sé que esto es un... bueno, un... bastante raro. Que te pidas de favor a estas horas. Pero es como si me faltara... la dosis diaria. Sí, te entiendo. Pero... Pasa, pasa. Lo único... Que no estoy sola. Elena, te presento. Paqui, del segundo A. Solo tienen una tele en casa. Y ahora... Ahí tenéis. Su marido. Ya sabes. Jorge. Del primero B. Le han cortado la luz por impago. Puede pasar sin luz. Pero sin series. Y ella es Sophie. Del tercero C. Se ha ido a vivir con su abuela. Pero no tiene wifi. A la pobre le es imposible conectarse a nada. ¡Hola! Hola. Ya ves. Estoy por notar una ONG. De momento no cobro. Pero no la descarto. Anda. Súmate. ¿Qué estáis viendo? Muerte en la escalera. Es una serie nueva. Está interesantísima. Paqui, dale al pause. No me suena de nada. ¿De qué va? Va de unos vecinos muy raros. Están medio locos. Yo creo que van a terminar cargándose a la del cuarto B. Pero ven, ven. Siéntate. Que te hacemos loco. Segunda toma. Segunda toma.